Funcionarios del CTI de la seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación le notificaron a Luis Santos Yañez Castañeda, detenido en la cárcel judicial de Valledupar, que en su contra se adelanta un proceso por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado. Yañez está siendo investigado por su presunta participación en la muerte de Hammer Enrique Acosta Mongueas, ocurrido el 14 de julio del año 2019 en el barrio 9 Marzo de Valledupar. Según se conoció ese día a la 1 y 10 de la mañana, la víctima se encontraba en una vivienda del sector en una fiesta cuando dispararon en su contra, siendo impactado en varias partes del cuerpo, lo cual le produjo la muerte en el lugar de los hechos. Las investigaciones indican que Yañez Castañeda, conocido con el haya de Santos, participó en el referido crimen, además de estar presuntamente involucrado en cinco homicidios cometidos en los barrios Zapato en Mano, Pescadito, Nueva Colombia, 9 de Marzo, Vivero Municipal y La Macarena de Valledupar. El hoy procesado había sido capturado por funcionarios del CTI el pasado 21 de junio tras haber señalado como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio, fabricación o porte de arma de fuego agravado. Estos últimos hechos se habían presentado el 7 de noviembre del año 2018 en el barrio 9 de Marzo de la capital del Cesar. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla de interés general.